Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video donde esta vez les voy a dar dos tipos de trucos para el GTA V Online El primero es un Wall Blitz para la versión 1.27 y 1.30 Y el segundo es una catapulta para la versión 1.30 También les quería recordar que a las 6 horas colombiana voy a subirles otro videito de lo que viene siendo el nuevo DLC e información Así que los dejo con el video Y bueno chicos, para hacer este Wall Blitz, lo primero que tenemos que hacer es venirnos a The Mighty Bush O sea, deberemos irnos a la localización que les estoy dejando en el mapa The Mighty Bush es el nombre del edificio Luego de que lleguemos aquí, nos vamos a montar como encima de estos arbustos verdes Y vamos a primer R1 para cubrirnos, sacamos un arma y nos vamos hacia la izquierda Luego apuntamos y vamos a ver que nos buqueamos Vamos a poner la cámara como yo la pongo y nos vamos a ir hacia la derecha Luego de que ya lleguemos como al final, vamos a irnos hacia la izquierda Y podríamos ver como el edificio buqueado Luego oprimos R1 para ya dejarnos de como de estar como en la pared Y ya estaríamos como dentro del Wall Blitz Es muy importante no caer sin tener muchísimo cuidado Ya que nos podemos caer en lo gris La verdad que este es un Wall Blitz super super mega interesante Me gustó mucho, lo malo es que no podemos disparar para afuera Bueno chicos, sin más que decir, los dejo con el próximo truco Y bueno chicos, para hacer esta consulta Lo primero que tenemos que hacer es venirnos a la localización del mapa O sea, en la playa Una vez estemos aquí, lo que vamos a hacer es como poner la cámara lo más alejado posible Y vamos a venirnos a lo que vienen siendo estas rejitas de acá Luego nos vamos a poner como yo me estoy poniendo con la cámara lo más alejado posible Y luego esto, lo que vamos a hacer es como que vamos a hacer que nos tiramos O sea, oprimimos cuadrado, nos ponemos en primera persona Y rápidamente quitamos la primera persona Y como podemos ver, ya estaría la catapulta La verdad, eso depende de que bien lo hagamos Que si salte o no salte mucho Tener cuidado porque nos podemos caer dentro del mar La verdad que es una catapulta súper súper mega chévere Y sin ayuda Y bueno chicos, espero que les haya gustado los videitos No olviden suscribirse, darle like y comenten Chao, chao